Hola Fotopillers, aquí Rafa Elbardo. En este vídeo veremos lo que es una superluna, cuándo sucede la próxima superluna y cómo planificar una foto fantástica de la superluna paso a paso. Por ejemplo, alineada con un sujeto interesante que conozcáis para que podáis ir y capturar esa foto. ¡Vamos a ello! Primero, ¿qué es una superluna? Pues bien, una superluna es una luna llena que ocurre cerca del perigeo. Esto es cuando la luna está más cerca de la Tierra. Y a causa de que la luna está más cerca de la Tierra, aparece un poquito más grande de lo normal, entre un 5 y un 10% más grande. Y esta es la razón por qué es conocida popularmente como la superluna. ¿Por qué es un poquito más grande? La verdad es que es un fenómeno raro, es un fenómeno interesante, porque ocurre solo pocas veces al año. De hecho, en 2021 tendremos dos superlunas. Por lo tanto, llegado a este punto, la pregunta es... ¿Cuándo es la próxima superluna? Muy fácil. Si vais a Fotopills y le dais a Luna, y aquí le dais a Distancias, tendréis las dos superlunas de 2021 en la parte superior. La primera sucede el 27 de abril y la segunda el 26 de mayo. Si pulsáis el calendario, tendréis las superlunas señaladas en el calendario con este circulito amarillo. ¡Genial! Bien, ahora que sabemos que la próxima superluna es el 27 de abril, planifiquemos una foto legendaria. Por lo tanto, pulsad sobre la fecha, el 27 de abril, para ver la información clave de la superluna. Y si os fijáis, de poner luna llena, me indica que esta superluna será un 7,5% mayor que una luna llena normal. ¡Cómo mola, eh! Ahora pulsad el botón Acción y pulsad Enviar a Planificador para fijar la fecha en el planificador. El 27 de abril 2021, el día de la superluna. Y ahora que tengo la fecha en el planificador, pues puedo empezar a planificar. ¡Vamos a ello! Para este vídeo, para este ejemplo, tengo el pino rojo en Menorca, que es donde quiero planificar la foto de la próxima superluna. Y lo primero que tengo que hacer es encontrar un sujeto interesante con el cual poder alinear la superluna. Para ello, las líneas que veis sobre el mapa de dirección de salida de luna y puesta de luna me van a ayudar muchísimo. La línea gruesa azul clarito me indica la dirección de la salida de luna. Y la línea gruesa azul oscuro me indica la dirección de la puesta de luna. Pues bien, con solo fijándome en la línea de dirección de salida de luna, se me ocurre una localización espectacular. Si hago zoom en la costa sur, y me voy aquí a Bien y Beca, y si pulso y sostengo, pues coloco el pin rojo, pues como veis, la línea de dirección de salida de luna, pues pasa muy cerca de este faro maravilloso, el faro de Lilla del Laire. Un faro espectacular. La dirección de la salida de luna es súper, súper importante porque me ayuda muy rápidamente a encontrar mi sujeto interesante y también mi punto de disparo inicial desde el cual empezaré a planificar y a afinar la foto. Ok, y el siguiente paso será hacer zoom en mi sujeto y deslizar el panel superior hacia la derecha para acceder al panel 2, el panel del pin negro. Darle al botón del panel y colocar el pin negro sobre vuestro sujeto, donde queráis que la luna esté alineada con vuestro sujeto. En este caso yo la quiero alineada con mi faro, así que lo coloco en el centro de la base donde el faro, pues se une con el terreno. ¡Genial! Y el siguiente paso, pues será encontrar el punto de disparo y la hora de disparo en que la luna estará donde yo quiero que esté, que en este caso es alineada con la parte superior del faro. ¡Vamos a ello! Como os iba diciendo, donde está el pin rojo es un buen punto de disparo inicial porque no hay nada que me tape la vista del faro y además la luna sale justo al norte del faro, que es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué altura tiene el faro? Pues bien, de acuerdo con la Wikipedia, pues el faro tiene una altura de 38 metros. Por lo tanto, si quiero que la luna esté alineada con la parte superior del faro, tengo que conseguir que el centro de la luna esté a 38 metros por encima del nivel del suelo del faro, por encima del nivel del suelo donde está el pin negro. Y para conseguir esos 38 metros de altura del centro de la luna, lo único que tengo que hacer es mover el tiempo hasta que en el panel superior, en el panel 2, la altura de la luna por encima del pin negro, pues sea 38 metros. Si queréis mover el tiempo más lentamente, para tener más precisión, pues pulsad y sostened en la barra de tiempo y ahora ya podéis mover el tiempo con más precisión. En mi caso, necesito conseguir que en el panel superior aparezcan los 38 metros, 38,1 metros de altura del centro de la luna por encima del pin negro, del nivel del suelo del pin negro. Genial, pues ya tengo la luna a la altura que yo quiero, pero bueno, no está alineada con el faro, no está alineada con el pin negro. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que mover mi punto de disparo, mi pin rojo, para alinear la luna. ¿Cómo lo hago? Pues os enseño cómo lo hacemos nosotros. Le damos al botón más que veis sobre el mapa y luego le damos al botón de expandir líneas de Azimuth, este de aquí. Y luego pulsamos el botón más otra vez y pulsamos el botón de intercambiar pines que está al lado del botón que acabo de pulsar. Y ahora me voy al pin negro y lo voy a colocar pues justo encima de esta línea punteada azul y pulso otra vez el botón de intercambiar pines que tengo sobre el mapa. Y ahora, en principio, pues tendría que estar la luna alineada con el pin negro. Súper sencillo y súper rápido. Bien, si os fijáis en el panel superior, ahora la altura de la luna sobre el pin negro son 38,9 metros. Ha aumentado casi un metro. Esto se debe a la diferencia de topografía que hay. Cada vez que movemos el pin rojo, tenemos que crear el panel superior para ver si la altura de la luna que nos interesa ha cambiado. En este caso yo voy a afinarla porque soy un caprichoso. Lo voy a dejar a 37,9 metros, que son 38. Y bueno, está prácticamente alineada con mi faro. Genial, genial, genial. Así que voy a dar la planificación por terminada, ¿no? La luna alineada con la parte superior del faro de Lille del Aire, en Menorca. Estupendo. Fijaos que el panel superior también me indica el tamaño de la luna, el diámetro aparente de la luna, que son 47,9 metros. Por lo tanto, la luna será enorme, será más grande que el faro. Si también queréis ver el tamaño de la luna en el mapa, haced esto. Pulsad el botón de ajustes de mapa y ahora pulsad la capa de luna y dale a ver tamaño luna. Y si volvéis al mapa, ahora si hago zoom sobre el pin negro, veis que la línea de ácido de la luna me está indicando también el tamaño aparente de la luna. Con lo cual puedo compararlo con mi sujeto. Y como veis, la luna será enorme, 47,9 metros, abarcando todo el faro. Lo que mola mucho. Bien, este paso es un paso súper importante. Cada vez que planifiquéis una foto de la luna, tenéis que comprobar la luz natural que tendréis en el momento de la foto. ¿Qué es? ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Es hora dorada? ¿Es hora azul? Dependiendo de la luz natural, la foto cambiará bastante. Por lo tanto, deslízate el panel superior hacia la derecha hasta el panel número 3. Y comprobar la elevación del sol. En este ejemplo, la elevación del sol son menos 8,43 grados. Esto es justo después de la hora azul y dentro del crepúsculo náutico. Por lo tanto, ya sé que no podré capturar en una sola exposición correctamente expuestos mi faro y mi luna. Tendré que hacer dos fotos. Una foto para el faro y otra foto para la luna. Porque no hay suficiente luz. Si queréis capturar la luna y vuestro sujeto en una sola exposición correctamente expuestos, pues tenéis que planificar vuestras fotos para luz de día, hora azul o hora dorada. Pero bueno, como os he dicho, dominar la luz natural es súper importante. Por lo tanto, mirad este vídeo. Y por último, pero no menos importante, os recomiendo que planifiquéis el campo de visión, vuestro encuadre, lo que quede dentro de la foto y fuera de la foto, y la profundidad de campo, lo que queda enfocado y desenfocado en la foto. Por ejemplo, planificar la profundidad de campo es súper importante porque os permite encontrar los ajustes de cámara que debéis utilizar para que tanto el sujeto, el faro en este caso, y la luna, queden enfocados en la foto. Es un paso súper importante. Y por suerte, pues podéis hacerlo muy rápidamente con el planificador. Así que darle al botón de ajustes de mapa y darle donde pone herramientas de mapa, seleccionar PDC, profundidad de campo. Y ahora, si volvéis al planificador, pues podréis introducir los ajustes y vuestra cámara. Empezad, por ejemplo, con vuestra cámara. Pues vale, voy a dejar la Nikon Z6 de Antoni, el fotógrafo de PhotoPills. Y bueno, como focal voy a poner un 500, por ejemplo. Apertura, pues voy a poner un F8. ¿Dónde enfoco? Pues enfoco al pin negro, enfoco a mi faro, a mi sujeto. Voy a disparar en vertical y la dirección disparo, pues va a ser, voy a alinear mi encuadre con el pin negro, mi sujeto. Perfecto. Y ahora si hago zoom sobre el mapa, pues puedo ver lo que queda dentro y fuera de la foto. Puedo ver el campo de visión sobre el mapa. Y también otro dato súper importante que vemos sobre el mapa es la distancia hiperfocal. 1004, 1,04 kilómetros. Lo que es clave, porque estoy enfocando a mi sujeto, que está detrás de la distancia hiperfocal. Y como ya sabéis, o deberíais saber, en este caso, enfocando al sujeto, voy a tener enfocado tanto el sujeto como la luna. Por este simple hecho, porque el sujeto está detrás de la distancia hiperfocal. Pero bueno, esto es un repaso muy rápido a cómo utilizar estas herramientas. Si queréis aprender a, y las queréis dominar, mirad este vídeo, donde os lo explico paso a paso, con todo lujo de detalles. Bien, el vídeo que estáis viendo es súper útil para planificar la próxima superluna, la próxima luna llena, cuando sabes la fecha de disparo. Pero, ¿qué sucede cuando sabes el punto de disparo, desde dónde hacer la foto, y dónde quieres que esté la luna en el encuadre? Pero no sabes si la foto es posible, y si es posible, cuándo sucede. Bueno, no os preocupéis, porque podéis utilizar otro método, de hecho, podéis utilizar el botón buscar del planificador, para encontrar las fechas en que esa foto sucede. Y así podéis ir a capturarla. Si queréis dominar el botón buscar, pues mirad este vídeo, donde os explico un ejemplo muy claro y sencillo. Míráoslo. Bien, la próxima semana tendremos una masterclass, una masterclass especial, sobre el arte de la composición. Así que dame un like, suscribíos, y nos vemos el próximo jueves, aquí, en directo, en YouTube. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. Adiós. Adiós. Adiós.